Amigos, voy a poner mis episodios shows favoritos porque mi mamá me ha enseñado esto Good luck, Charlie Pero mami como que no me enseñó ese Así que lo voy a poner número 8 Todos estos son de los shows que mi mamá veía de chiquita Anda, ese es el que mami veía El que es la hermana de Britney Spears Ella, mami, aquí está el show de la hermana de Britney Spears Oh, Lizzie McGuire Anda, persirete, ella se ve muy divertida Yo no la he visto Vamos a darle un número 5 Porque es que ya ese muñequito se veía divertido Me salió dos veces Mami, ¿qué es esto? Esto está muy loco Jonas, ese yo nunca lo he visto, nunca Esto yo mami nunca me lo enseñó Nets Ese yo no sé quién es Mami Mira, ese sí, ese sí mi carta De Sweet Life on Zack and Cody Lo voy a poner en número 1 Porque ese es mi show favorito Ese es Sonny Porque hay mucho sol, nunca te he visto Sonny Mi mamá a veces me enseña ¡Oh, eso es la de la bruja! ¡La de Selena Gomez! Esa es mi favorita La número 2 Amigo, me encanta ¡Ay, Corny! Esa me encanta Esa me encanta Porque yo tiene como que un robot Me encanta Esto me encantó, amigo Ahora el bocino de mi mamá Que salieron dos Lizzie McGuire Vamos a hacer el nuevo tren de TikTok El baile este que dice Entonces yo Tú te puedes quedar para atrás Y cada vez que digan Pues yo paso ¿Qué tú creas? Se muestra Yo no creo que sea buena idea Además yo no sé inglés Y esa canción Ni tú te la sabes Y yo mucho menos Nena, la verdad es que tú eres bien, bien aburrida Además cuando me veas haciéndolo con mi amiga Y me vaya a virar haciendo el baile Te vas a arrepentir Te lo prometo que te vas a arrepentir No te me importa Además todas tus amigas bailan bien feo Y no van a bailar eso lindo Nena, estoy viendo televisión Y en verdad me estás molestando Porque si tú no sabes hablar inglés Yo no sé por qué quieres cantarlo Porque ni se entiende Nena, pues yo no estoy cantando Para que tú me escuches Yo no estoy cantando Ni para que tú me escuches Y además Además Yo sí sé inglés Yo sé lo que yo estoy cantando Estoy cantando la nueva canción De Ariana Grande Mi favorita Si no te la sabes Porque tú no eres cool Nena, saber ser esa canción No es ser cool Y además El revulú que estás haciendo ahí Con toda esa arena Le voy a decir a mami Que estás jugando con la arena Que ella dijo que es para jugar afuera No adentro de la casa Mami Amigo, voy a jugar este juego De cuál es mi comida favorita ¿Mofongo o flan? Me gusta el flan ¿Qué prefieres? ¿Camarones o pincho? Pincho Al Capuria O encerrado Al Capuria ¿Cuánimes o chuleta cancán? ¿Cuánimes? Mira, tú ni sabes lo que es un guánime de eso Tú ni has probado eso Nunca en tu vida Porque mami nunca nos ha comprado Ni cocinado eso Safi, de verdad que ella Yo estoy cansada De que siempre tengo que venir aquí Cuando yo no quiero Solo vine porque mami me compró este frappe Por más na A mí sí me gusta venir aquí A mí me encanta aquí Y me molesta eso Que nada más vienes cuando te compran cosas O sea, tú eres una utilizadora Nada más quieres que Nada más quieres Que te compren cosas Y ya tú venís en mi cansada Mira que tú estás hablando Que utilizadora Tú no sabes ni qué significa esa palabra Además Además yo soy una niña Y esto es comida Y esto yo me lo necesito Para sobrevivir Porque como yo voy a sobrevivir Mi mamá me tiene que alimentar Claro que sí Nena, no es solo tu mamá Es mi mamá también Nuestra madre Nuestra mami Pero me quiere más a mí Me quiere más a mí Porque a mí me compró este frappe Y a ti no te compraron Nada más que un limber Nena, claro que mami a ti No te quiere más Mami me compró un limber Porque eso era justo Lo que yo pedí Yo no pedí un frappe Y además le voy a decir a mami Que tú estás diciéndome cosas Para hacerme sentir mal ¡Mami! Sí, sí, Fefi Venga, que empezó la Casa de los Famosos Y me traen los celulares Que hay que botar hoy Mami, mami Ya tengo los tres celulares míos cargados Fefi está cargando los cuatro de ellas Y los dos tuyos Los puse a cargar en la cocina Los voy a buscar a la hora Mami, y tienes que ver En los votos de Sisi Porque la última me votó por Adame Nena, pero qué embustera tú eres Mami, mami Eso es embustera Eso es embustera Yo siempre voto por quien tú me vendas a votar O por Maripili O por Cristina Yo voto por Cristina Yo la vi con mis mismitos ojos Cuando ella votó por Adame Dos votos le dio No quiero estar escuchando queja Acá ven y busquen mis celulares Uh-oh Mami, como que tus celulares no cargaron Yo creo que Fefi no nos enchufó bien ¿Qué? ¿Cómo que mis celulares no están cargados? Sisi, te mandé aquí Yo la mandé a Fefi Es verdad, mami, tú andate a Sisi Ahora nos llamamos Ahora Cristina va a perder Y va a ganar a Vame Por culpa que Sisi